El Espacio Deportivo Paz, un martes. Quiero iniciar dando unos saludos al doctor Mario Gutiérrez de Agua Fría, a Luis Fajardo, a la Iglesia Isi, a los alumnos del bachillerato Alfonso de la Madrid Vidaurreta y a los alumnos del bachillerato José Vasconcelos, que egresa en este ciclo escolar 2006-2009. Muchas felicitaciones, enhorabuena y espero que ustedes sigan su vida y tengan un buen futuro. También quiero mandar saludos al hombre de las tres heces, que es Santiago Cisniega Sandoval. Muchas felicitaciones por el trabajo que ha estado llevando a cabo. También quiero mandar saludos a todas las comunidades que nos ven a través de este Canal 15, a Mecapalapa, a la Mesa de Metraltoyuca, a María Andrea, a La Uno, a Agua Fría, a Tihuatlán, a Villalázaro Cárdenas, a Jicotepec y a Huautzinango. Es para mí un honor estar frente a ustedes nuevamente en este programa. Como todos ya saben, el campeón de la Copa Confederaciones es el equipo de Brasil, tras derrotar con un marcador de 5 por 0 a un equipo de Estados Unidos que empezó en decadencia. Un equipo que jugó al principio muy mal planteamiento que tenía usted en su equipo. Y posteriormente vino levantando su juego y hasta llegar a la final a enfrentar a un tetracampeón que es el equipo de Brasil. Empezando con un marcador de 2 por 0 y después vinieron los desánimos en el equipo cuando les cayó el primer gol. Y posteriormente el equipo de Brasil levantó su fútbol. Ya sabemos que es un equipo de chispa, ya sabemos que es un equipo que en cualquier momento puede terminar ganando, empatando o posiblemente goleando, como lo hizo en esta Copa Confederaciones y quedando campeón. También queremos pasar a otro punto en el cual sabemos que la selección mexicana, en los dos partidos que tuvo amistosos, uno contra Venezuela y el otro contra Guatemala, sabemos que el equipo de Guatemala era un equipo muy débil, incluso Venezuela por lo mismo. Sabemos que en el partido de Venezuela el equipo mexicano derrota 5 por 0 a un equipo de Venezuela que prácticamente no traía absolutamente nada de fútbol. Y en el segundo partido que fue este domingo que pasó contra el equipo de Guatemala tuvo un empate a ceros en el cual vimos un equipo de México muy malo. Vamos a decir que el técnico o está inventando o está buscando otros jugadores que le puedan funcionar en el campo, pero como banca. Y pues sabemos que el equipo de México viene de menos a más, esperemos que dé un buen resultado en la Copa Oro y también esperemos que contra el equipo de Estados Unidos el 20 de agosto, pues tenga una buena función y un buen funcionamiento principalmente por parte del técnico. Con esto vamos a dar parte de lo que fue el fútbol más nombrado ahorita y esperemos que en esta ocasión, en este domingo, sí estemos en alguno de los partidos de cuartos de final aquí en Villalázaro Cárdenas, ya que por cuestiones de trabajo y todo eso no hemos podido estar. También ustedes, como ustedes ya saben, el campo de aquí de Villalázaro Cárdenas estuvo ocupado en la feria. Esperemos que esté bueno para un partido de finales o de perdido en la final. Con esto pasamos a darles a ustedes lo que es la información del teléfono para que ustedes hagan sus comentarios y nos envíen los comentarios, esperemos que sean positivos, para darle un poquito más de realza y de nombre a este canal. Sabemos que cada uno de ustedes cuenta con su propia opinión, esperemos que las opiniones que nos manden sean positivas. El teléfono es el 746-106-6365. También tenemos nuestro correo que es tv.canal15hotmail.com. Los espero también para el día viernes que es en el programa de análisis deportivo 15 conducido por un servidor y algunos invitados que tendremos este fin de semana. Ya que el fin de semana pasado no tuvimos el programa porque, como les comento, se llevó a cabo ciertas actividades con respecto a la feria y pues tampoco hubo tiempo y con esto de las graduaciones pues hemos andado también para arriba y para abajo. Agradezco también a nuestros patrocinadores que en cierto momento han estado constantemente con este canal. Bueno, pues con esto es todo y nos vemos la siguiente semana. Yo soy José Alfredo Cruz para Pazumartes y gracias Toño, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!